Bueno, está siendo tremendo, ya lo estáis viendo en la televisión, en la radio, en todas partes. Emergencia sanitaria ya declarada, el coronavirus, este virus que ha llegado, que ya tiene a tanta gente infectada, incluso ya con muchas muertes. Sí, y aunque, bueno, es de alguna manera lo de menos o no es lo más importante, lo importante son esas consecuencias que estamos viendo, pero también esto tiene efectos sobre la economía. Y si eres inversor, pues estarás notando estos días efectos sobre tus inversiones. Así que te lo vamos a contar en este Finet Week. Maite López y Vicente Baro. Finet Week. Bueno, ya lo estáis viendo, este nuevo virus respiratorio, coronavirus, que se está propagando desde esta ciudad china, el foco inicial estaba en Wuhan, y que ya está afectando no solo a la sanidad, a la salud de las personas, sino también a la economía y a las bolsas que han frenado esa subida que llevaban. Sí, hay, bueno, temores, Vicente, de que esto afecte al crecimiento de la economía china, afecte al consumo, y entonces las empresas que están ligadas al gigante asiático o de manera directa o colateral están empezando a sufrir consecuencias en bolsa. Algunos analistas están calculando ya caídas del 1% del PIB de China y del 0,5% en toda la región. De hecho, los propios economistas del país asiático ya indican que el PIB podría decrecer entre el 1% y el 5%. Y como ya sabéis, el dinero es miedoso por naturaleza, y esto se ha traducido también en las inversiones. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, entre el 21 de enero y el 27 de enero, China sufrió una fuga de capitales de unos 25.700 millones de euros, unas cifras que seguramente aumentarán en los próximos días. Vale, pero si inviertes, Vicente, la gente se estará preguntando, ¿cómo me afecta ese invierto si yo no tengo acciones chinas? Bueno, lo primero, si tienes, por ejemplo, fondos de inversión de bolsa global o fondos de inversión que repliquen el Standard & Poor's 500 o la bolsa europea, ya se ha frenado el buen comportamiento. Estas preocupaciones de cómo afectarán al crecimiento global, por todo esto ya se ha frenado bastante el crecimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí ya estás viendo ese impacto de alguna manera. Luego ya estás, inviertes además en sectores o en acciones concretas. Sí, bueno, si nos vamos a sectores, pues lo que comentábamos un poco, ¿no? El turismo, el consumo, pues son los que se están viendo más perjudicados. Y dentro del turismo, pues el sector de las aerolíneas no ha tenido precisamente sus mejores días. Air France o American Airlines han suspendido vuelos a China. Dentro de la bolsa española, IAG, el grupo que engloba a Iberia, British Airways o Welling, ha cancelado todos sus vuelos a China en febrero y ha perdido más de un 13% en bolsa en las últimas dos semanas. Meliá Hoteles también ha perdido más de un 12% en bolsa. Amadeus, que es proveedor tecnológico de las aerolíneas, o ArcelorMittal, también han sufrido este coronavirus en su cotización. Hay que recordar que Wuhan es la sede de los principales productores nacionales de automóviles y de acero. El petróleo está siendo otro de los grandes damnificados. Es interesante porque en la anterior crisis no pesaba tanto China en el comercio mundial de crudo, pero en esta sí. Por eso el impacto es mayor en la materia prima. Y además la cancelación de vuelos por las aerolíneas tampoco ayuda a este tema del petróleo que estás comentando, Vicente, porque Barclays cifra en unos 300.000 barriles el impacto de la demanda de crudo por estas suspensiones de vuelos en China. Pues estos son esos valores en los que esta incertidumbre en torno a lo que va a ser más daño está haciendo en las cotizaciones, donde estamos viendo más caídas, pero también, como pasa en todas partes, también hay otros valores que en cambio suben por el efecto que puede tener esto. Por ejemplo, lógicamente, las compañías se dedican a investigar la cura a este nuevo virus. Las biofarmacéuticas, hay algunas que están teniendo unas reparaciones espectaculares. También las compañías chinas, también las propias farmacéuticas chinas, que lógicamente están en el foco del impacto. Por ejemplo, Jiangsu Guzong ha tenido una subida del 40%. Y además de las biofarmacéuticas, pues también las empresas de mascarillas. En China ya estamos viendo, se está publicando que hay un fuerte desabastecimiento de este material. Incluso leíamos que en ciudades como Madrid o Valencia, la comunidad china está agotando las mascarillas. Pues alucinante, ¿verdad? Brutal. El caso más claro de la locura que estamos viendo por las mascarillas es el de Kawamoto Corporation, una de las mayores proveedoras de mascarillas a nivel mundial. Antes del coronavirus, una acción de esta compañía valía unos 450 yenes. Ahora, para que os hagáis una idea, está ya por encima de 3.800. Una subida, pues de más o menos el 750%, Vicente. Sí, como veis el gráfico es bestial. También está brillando, como suele pasar en cada momento de incertidumbre y tensión en los mercados y a nivel mundial. El oro, el activo refugio por excelencia. Si en 2019 el oro subió un 17% por miedos varios, como la guerra comercial, durante esta semana ha llegado su precio a los 1.585 dólares por onza, un valor que no registraba desde febrero de 2013. Los fondos cotizados, los ETFs ya sabéis, que invierten en este metal, llegaron el pasado martes a las 2.561 toneladas, su nivel más alto en los últimos 7 años. Sí, además del oro, otros valores de refugio, como los bonos de países o incluso el bitcóin, Vicente, han subido en estos días ante este miedo al coronavirus. ¿Cómo evoluciona esta situación? ¿Cómo irá en el futuro? ¿Cómo irá se van pasando las semanas? Bueno, ahí es interesante. Los gestores de fondos, por ejemplo, están comentando que todavía es pronto. Hay que ver cómo evoluciona este virus. Y depende de con quién hables, pues tiene esa inquietud mayor o menor. Por ejemplo, ayer Eduard Caminia que decía en Madrid precisamente que los especialistas, con lo que él estaba hablando, decían que otros brotes han sido peores y que China estaba ahora un poco más preparada. Pero bueno, esto es una cosa que vamos a ir viendo y que de hecho en el próximo vídeo vamos a repasar también. Sí, porque con estos vídeos queremos compartir con vosotros el análisis y las implicaciones de lo que está sucediendo. Así que si os ha pasado el resultado útil, pues suscribíos al canal como siempre, dadle me gusta al vídeo y así no os perdéis el próximo análisis que vamos a hacer. Así que nos vemos en el próximo Finet Week. Adiós.